Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué mensaje traen los reyes? Pues escuchar, besar, compartir, estar con ellos. Seguir manteniendo aquí la tensión. Esa tensión que, como tú bien dices, en tu programa tiene que ser constante, tiene que estar... No se ve nunca de caer. ¿Cómo estás, señora? Muy bien. ¿Tú cómo llevas el programa? ¿Por qué? Estaba aquí tantas veces. ¿Tú cómo estás? Yo estoy escuchando, que es algo que llevo viniendo estas semanas, escuchando cómo los estados de ánimo van cambiando también, aunque sigue habiendo mucho dolor, mucho dolor debajo de los corazones de todas estas personas, como ustedes bien saben. ¿Vas a volver más veces? En eso estamos, sí, en que no se olvide. ¿Ustedes también? Nosotros también. Nosotros también. Me alegro mucho de verte. Lo celebro. Voy a saludar al rey con permiso de la reina. Tu equipo y a ti en particular por todo lo que habéis hecho aquí. Muchísimas gracias, majestad. Y a todos los medios de comunicación, claro. Muchísimas gracias. El rey igual quiere decir algo. Están agobiando para movernos. Gracias por venir. A ver, encantados. Y bueno, es verdad que ya ha cambiado mucho la situación, pero esto va a tardar mucho tiempo y hay que mantener la ayuda y el apoyo. ¿El rey cree que las instituciones deben pedir disculpas a los ciudadanos por la falta de diligencia en las primeras horas? Bueno, yo creo que hay que estar cerca de los ciudadanos en todo momento, subiendo con ellos y ampliándoles en todo momento para que salgan adelante. Gracias, majestad. Gracias. La reina. Bueno, intentando también para un poco cómo ha evolucionado la situación, que evidentemente cada día mejora, pero hay mucho, mucho que hacer. ¿Contentos, doña Leticia? ¿Cómo está viviendo la... Acompañando, estando aquí, escuchando y siguiendo con la intención que es poner el foco siempre en todo lo que ha pasado aquí, en Valencia. Muchas gracias. Se está recibiendo mucho cariño y mucho apoyo, doña Leticia. Acompañando, se está recibiendo mucho cariño y mucho cariño y mucho cariño. Acompañando, se está recibiendo mucho cariño y mucho cariño y mucho cariño. Acompañando, se está recibiendo mucho cariño y mucho cariño y mucho cariño. Acompañando, se está recibiendo mucho cariño y mucho cariño. Acompañando, se está recibiendo mucho cariño y mucho cariño. Acompañando, se está recibiendo mucho cariño y mucho cariño. Acompañando, se está recibiendo mucho cariño y mucho cariño y mucho cariño. Acompañando, se está recibiendo mucho cariño y mucho cariño y mucho cariño. Acompañando, se está recibiendo mucho cariño y mucho cariño y mucho cariño. Acompañando, se está recibiendo mucho cariño y mucho cariño y mucho cariño. ¡Gracias!